Bueno, todos conocemos a Alerta, uno de los personajes más conocidos de Sábado Felices. Pues, ¿cómo les parece que aquí en Noticias Caracol nosotros también tenemos a nuestro propio Alerta? Sí, señor. ¿Y sabe de quién se trata? Julián Ríos. Y miren por qué. A ver, Julián. Pero este caso tiene todos los calificativos para la Fiscalía General de la Nación. Aberrante, aterrador, increíble, sorpresivo. Insólito, no puede ser. ¡Un plan! Aberrante, aterrador, increíble, sorpresivo. Noticias Tecnante, increíble. Increíble. Pero había visto Sábado Felices. Exactamente.